Familia, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han volcado y sobre todo han querido ofrecerme su cuenta para darle los giritos a la ruletita y para que lo vea esta preciosa comunidad A día de hoy no me puedo permitir ninguna ruletita, por eso chavales habéis sido muchísimo lo que me habéis hablado por Instagram ofreciendo vuestra cuenta y sobre todo confiando en mi Este vídeo va dedicado a todas aquellas personas y sobre todo vamos a disfrutarlo Sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos Dutimovil ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estéis genial y que empiecen esas buenas liberaciones porque está de vuelta el tito canito Chavales vamos a girar todas las ruletitas y vamos a ver todas las recompensas en el día de hoy Espero que os muere muchísimo este vídeo y vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo y nos vamos a ir directamente a la pantalla Por cierto me encantaría que toda esta peñita guapa que está viendo este vídeo chicos lo apoyéis con un pedazo de like Vamos a intentar entre todos detonar ese pulgar de like como meta 4000 y son nuevos en el canal os invito a que os suscribáis Y activéis esa pedazo de campanita para manteneros informados de todo lo último que va saliendo en este gran juego También chavales notificaros que estamos sordeando 5 pedazos de pase premium gratuitamente para toda aquella gente que quiera participar Más que nada por el apoyo y sobre todo por llegar a la meta de 100.000 suscriptores Si queréis participar en la descripción de este vídeo vais a tener mi Instagram, mi perfil de Instagram Entraréis y veis este post y lo único que tenéis que hacer son los requisitos Así que muchísima suerte a todos chavales y atentos al canal Antes de nada también agradecer al Raunano, este chico que es de España Muchísimas gracias por confiar en mí, por dejarme tu cuenta Y sobre todo para que lo vea esta gran comunidad todo lo que viene en esa ruletita Y sobre todo para poder mostrarlo Así que muchas gracias familia, este vídeo va dedicado a él Y sobre todo también comentaros que en la descripción de este vídeo voy a dejar su canal de TikTok Por si queréis seguirle, es un monstruo Y de verdad tío, lo agradezco de mucho corazón lo que estáis haciendo por esta comunidad familia Aparte de yo regalaros estos momentos, vosotros me habéis regalado también muchísimas cosas bonitas Vamos a darle cañita familia, vamos a ver la ruletita Vamos a ver la ruletita y vamos a ver todo lo que entra ¿vale? Antes de nada deciros chavales, esto es todo suerte No hay ningún truco, truco quiero decir, ni ningún trato No hay ningún truco ni ningún trato claramente en la ruletita Si te toca la recompensa que eran de esas primeras tiradas Es suerte ¿vale familia? No veáis vídeos de por ahí que Si haces esto te toca el personaje, si haces esto te toca la arma legendaria Mentira familia, mentira, si te toca te toca Así que vamos a empezar a girarlo todo familia Lo más importante de todo, ya habréis visto todas las recompensas Es el personaje, la rusa y la LK ¿vale? Todo lo demás chavales es una cosita normal ¿vale? No son cosas fuera de lo normal Es verdad que tienen algún efecto Está muy guapo y sobre todo este bazoquilla también está chulillo por aquí Vamos a ver que más, vamos a darle otra tiradita 80% Por cierto aquí en España los precios de la ruletita son muchísimo más caros Este chico chavales es de España de aquí de donde yo Y claramente es mucho más caro ¿vale? De nuevo darte la gracias tío Aquí no ha tocado el pen, vamos a seguir tirándole A ver a que vueltecita y sobre todo a que tirada de la ruletita Nos toca lo que viene siendo la recompensa grande Vale, nos ha tocado el paracaídas Vamos a por con 300 CP Vamos a ver que nos sale Vamos, vamos, vamos Que nos toca algo interesante antes de que Bueno, casi siempre en todas las ruletitas Los dos mejores premios los dan al final del todo ¿vale? Si os tocan las primeras tiradas es suerte Eso ya lo he dicho yo Vamos con 500 CP a ver que nos toca por aquí Vamos, 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 vamos Tócame algo interesante antes Vale, nos ha tocado la LK24 Que por cierto esta LK24 está guapísima Este camuflaje es increíble Además el movimiento de esos rayitos Le hace en particular un arma muy guapa Y sobre todo con ese camuflaje Vamos a tirarle por 800 a ver que nos toca Con 800 CP Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vale, nos ha tocado el llaverito legendario Vamos a por la siguiente tiradita A ver que nos saldrá por aquí Nos saldrá el personaje Nos saldrá la arma Vamos, vamos Vale, nos salió el emote ¿Vale? El emote también está muy chulo Como vemos es como si le diera una descarga El personaje está chulo Mira, mira y de colores Está guapo, guapo Está muy chula familia Esta ruleteza está muy chula Vamos a con 2000 familia Con 2000 ¿Qué nos tocará? Nos tocará la tarjetita Como no, la tarjetita Y como he dicho familia Al principio del vídeo Las dos recompensas más grandes Siempre te las suelen dar al final Con 2800 CP Que barbaridad tío Que barbaridad Que barbaridad Loco Que barbaridad Nos toca el personaje Que está flamante Está guapísimo El modo de combate mercenario Este que está por aquí Este mercenario Está flamante Y por último Con 4700 familia Nos va a tocar lo que viene siendo La nueva arma La RUX 79 ¿Vale familia? Aquí la tenemos la RUX 79 Ya nos ha tocado Mirad que chulo chavales Mirad que animaciones más guapas Y sobre todo Con esos destellos de rayos Está chulísimo Y sobre todo Todo lo que hace Es increíble familia Yo aún no tengo ninguna legendaria Ni ningún personaje de ruletita Y eso que le tiro dos o tres veces cada vez Pero no me sale nunca Bueno Vamos a echarnos una partidica Y sobre todo a comentar A ver cómo se ve en partida Vemos que también Este crack Tiene por aquí Varios personajes chulos Se ve que le ha tirado Bastantes ruletitas Y podemos ver Que tiene estos personajes Bastante flamantes ¿Vale? Vamos a buscar el personaje A ver dónde le tenemos Dónde están metidos Vale aquí lo tenemos Le vamos a personalizar Le vamos a equipar Para que veáis cómo se ve Se ve muy chulo chavales Mirad esto Se ve guapo eh Mirad Tiene como unas alitas atrás Y guau Un robot Un robot total Vamos a por lo siguiente Vamos a equiparnos Lo que viene siendo la RUX Vamos a darle a su fusil Vamos a buscar la RUX Y le vamos a meter Lo que viene siendo El camuflaje legendario Le vamos a equipar por aquí la RUX Le vamos a dar Y le vamos a meter el legendario Mirad esto Es que está guapísimo Está guapísimo Loco Qué guapa chavales Qué guapa Me encanta Lo juro eh Vamos a darle a partidita Vamos a darle a partidita Y a ver qué tal Qué tal sale todo este tipo De cositas Así que chavales Nos vamos a por partidita No voy a equipar las granadas Ni nada de eso Simplemente el personaje Y el arma Que es lo más importante Sobre todo familia No olvidéis dejar esos pedazos Ahí suscribirse En el canal Para manteneros informados De todo lo último Que va saliendo En este gran juego Bueno empieza la partidita He tenido que cambiar un poquito Los hojes He tenido que cambiar un poquito La configuración A este chavalillo Molaría Y como dije hace un par de días La temporada 13 Quizámente puede ser Que llegue El guardado de HUD Vale La configuración A la hora de empezar en partida Como tenemos puestos nosotros Los botoncitos Va a guardar varios Para poder entrar en partida Y sobre todo Para compartir distintos HUD Vamos ahora por la partida Vamos a centrarnos Voy a darle un poquito de volumen Para que lo podáis escuchar bien Voy a darle un poquito de volumen Por aquí Vale ya me matan A la primera de cambio Uff casi me matan Madre mía Joven Vale vamos a ver Por la espalda No Vale muerto Que guapo chaval Es el efecto que hace Vale vale Me mataron ya Me mataron ya Me mataron ya Vamos allá Vamos a intentar coger la zonita Vamos a irnos por aquí atrás A ver que podemos hacer Aún no me adapto todavía A la configuración He cambiado un par de cositas Pero aún le falta un par más Dios es un láser Es un láser Se queda clavada Se queda clavada Estoy acostumbrado al recoil Estoy acostumbrado A las distintas armas Las cuales tienen un poquito Más de retroceso Y esta se queda clavada Familia Se queda pero clavada 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 Vamos a ganar esta partida Carajo Vamos a hacer un par de bajas guapas Vale vamos a entrar en zona Venga muere por aquí Vale ya se han ido a la otra zona Si no voy mal Voy a intentar aguantar aquí un poquito A ver si viene Vale viene Vale muerto Buena Vamos a la siguiente zona Ya estarán ahí metidos seguramente Voy a tirar una minita trampa por aquí Para adentro joven Vale entramos para adentro Vale muerto Vamos a cargar Un poquito Por donde van a venir Por donde van a venir Solo estoy yo aquí Loco solo estoy yo aquí Defendiendo esto Va a tirar el trophy también Vale tengo que aguantar lo que pueda Espero que no me vengan por la espalda Vale vale veis Lo que decía yo Voy a aguantar un lado Pero de repente han llegado por el otro lado Bueno no pasa nada Vamos a remontarla Vale muere No muere Eh el ha fallado Vale 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 Se la hemos hecho Se la hemos hecho Ha fallado los picos familia Ha fallado los picos Que buena Vale de momento va bien la partida Tenemos la zonita esa Aunque nadie la coja Pero bueno No pasa nada eh Vamos a seguir avanzando Vamos a cogerla un ratito más Vale muerto por aquí Compi Vale muerto por aquí también Compi Cargamos Vale no vamos a ir a la siguiente ya eh Vale muerto 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 Cargamos Van a salir Vale vienen del otro lado eh Voy a ponerme por aquí Voy a intentar cazar alguno No 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 quería explotar el coche Quería explotar el coche Ahí se me los cargaba A veces funciona vale Pero con el aniqueador Se ve que hay que pegarle Un par de tiritos en el coche Opa Coñe Bueno vamos a coger la zonita Vamos a ver la distancia Vale ahí le hemos hecho Algo de daño Van a venir más Está justamente ahí Le estoy haciendo daño eh Vale asistencia La han matado Buena Tenemos la zona Genial Vamos a dar una vueltecita Por aquí A ver si podemos enganchar Alguno Vale muerto Vale muerto por aquí Genial el efecto eh Vamos a ir a por la siguiente zona Salen de allí ellos No vengáis para acá Salen de allí ¿Qué hacéis? Vale vamos a intentar subir por aquí A ver si podemos cazar alguno Por aquí Vamos a campear un poquillo Lo que llamaría yo campera Campear un poquillo Vamos a ver ¡Ey, ey, 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 ey El lag, el lag, el lag, el lag Madre mía ¿Qué pasa? ¿No vas a morir o qué? Madre mía Esto de la cobertura Ir a datos familia Es una gran cagada eh A ver si puedo meterle ya el internet A ver si llega aquí al campo Y puedo meterle gran internet Vale, vale Vamos a ir a matar un poquito Familia Cogen la zona Ya un poquito caca de vaca Vamos a ver Vale, buena Esto por aquí A ver si podemos enganchar alguno Me he quedado sin balas Voy a coger el revólver No veo a nadie Vale, se ha cambiado la zona eh Están allí todos cubriendo ¡Eh! Aquí había un arma Esa vamos a robar la SM 10 Vamos a ver qué pasa Eh, me están disparando Vamos para arriba eh Lo vamos a intentar Vale, muerto Entramos Entramos hasta la ventana Buena, buena, buena Buena Tenemos la zona Yo creo que ya habremos ganado Vale, voy a cargar un poquito Vale, es nuestra la partida ya eh A ver si puedo cargarme Vale, ya se acabó familia Genial Genial, 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 genial Nos llevamos la partidica Y sobre todo Grave este gameplay Para todos ustedes Con todas las recompensas Espero que os haya molado muchísimo No olvidéis de dejar Esos pedazos de like Nos vemos en el canal Suscribiros Y activar esa pedazo de campanita Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!